A los que se pregunten Cuéntales un poquito, no digas todo, niña hechicera Diles que eres la cuerda, la cuerda que hace bailar mi trompo Yo te pido me perdones, si emocionado el silencio rompó Nada mejor que el compás de tu cadera Y más bello que tus valles y tus volcanes, niña hechicera Nada mejor que el vaivén de nuestros cuerpos Y no hay que decirlo todo, no sea que caigan de envidia muerto A los que se pregunten Y a los que te pregunten como le hiciste de brujería Déjanos ver tus ojos que vean tu alma, amada mía Yo dejaré ese asomen al gran amor, que por ti yo siento Y te pido me perdones, si enamorado al mundo le cuento Nada mejor que el compás de tu cadera Y más bello que tus valles y tus volcanes, niña hechicera Nada mejor que el vaivén de nuestros cuerpos Y no hay que decirles todo, no sea que caigan de envidia muertos No hay que contarles todo, no sea que caigan de envidia muertos A los que se pregunten No hay que decirles todo, no sea que caigan de envidia muertos No hay que decirles todo, no sea que caigan de envidia muertos Gracias por ver el video